No tienen ustedes elementos de que haya una relación entre el gobierno ruso o asociación o grupos cercanos al gobierno ruso, como se dice Canal Televisión RT, con la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y ciertamente tenemos que decir que los focos rojos están prendidos, pero no tienen ninguna prueba de ustedes. Hay que revisarlo y hay que exigir que se revise y que también se sancione, porque recordarás que nuestra constitución establece que está prohibida la intervención de países o de personas extranjeras sobre las decisiones políticas de México. Es un principio fundamental de soberanía. López está recibiendo apoyo en Venezuela y está recibiendo apoyo de intereses rusos. Lo he probado, porque además es medio delirante. ¿A quién le sirven cinco bardas, cinco pintas en bardas en Venezuela? Y te la pregunto de otra manera. ¿En qué momento en un país autoritario como Venezuela hay pintas de bardas y el gobierno no sabe de quién es? Entonces, vao de nuevo. El día de ayer, legisladores de distintos partidos políticos en Venezuela exigían una investigación. Entonces, ¿qué tenemos que señalar puntualmente? Necesitamos que México tome la decisión política más importante de esta generación, sólo entre los mexicanos. Y lo que estamos viendo, y por eso digo que los focos rojos están prendidos, es que hay, ya documentado por distintos medios de comunicación, un reflejo de intereses rusos apoyando a López y un reflejo de situaciones en Venezuela respaldando a López. Hoy todavía sin documentar. Y habrá que seguir analizando, investigando el caso, y permíteme venir aquí a tu programa conforme esas investigaciones y esos análisis lleguen a una conclusión. Pero lo importante es subrayar. Está pasando. Lo están recuperando los medios nacionales e internacionales. Hay que comunicarlo a la gente, porque sobre advertencia no hay engaño. López sigue siendo el mismo autoritario de siempre. Y eso hay que señalarlo con todas sus letras. Y cada vez que está en sus meetings, lo que escuchas de propuesta es aterrador. Liberar delincuentes, revertir el nuevo modelo educativo, endeudar a México, y eso se traduciría en crisis, desconfianza y desempleo. Así lo dice The Wall Street Journal, así lo dicen los distintos reportes internacionales, pero también los nacionales, y hay que advertir eso con toda puntualidad. Bueno, pero nuestras leyes electorales que ha votado el PRI son soviéticas, ya que hablábamos de los rusos y de Venezuela, son soviéticas, son para inhibir. Se construyó un sistema electoral para inhibir, para sustentar, para contener, no para la fiesta democrática. Yo lo he expresado aquí en tu programa y lo digo con toda claridad. Las reglas de nuestro sistema democrático tienen que mejorarse. Son soviéticas. Porque tienen que estar a favor de los ciudadanos. No sonríes, no te alegres, no juegues, no entusiasmes. Y yo lo he dicho aquí, y lo dije con toda puntualidad, nosotros estamos a favor de reducir el financiamiento público en los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!